Muy buenos días a la mesa de honor y al público en general. Sé que el personaje principal es el caballo de paso, pero también en esta dieta tenemos a la maridena que acompaña al caballo de paso. Un fuerte aplauso por favor para ellos que hoy nos honran con su presencia. La pregunta es de quién es la idea, quién introduce la marinera dentro de los eventos del caballo de paso. Si podemos de repente saber quién aporta esa idea de incluir la marinera queridísima en los eventos. Y la segunda pregunta es cuánto cuesta un caballito de paso, si está accesible para todos los estados sociales que amamos los animales. Gracias. A ver, yo le voy a contestar primero la segunda pregunta, señor periodista. Como le dije, nosotros criamos por afición, por cariño y por amor al caballo peruano de paso. Además, no se preocupe usted del precio que el obsequio se lo hago yo, vaya a recogerlo a mi criadero y tiene usted para empezar su crianza. ¿Ok? Contestando la otra parte. La historia de la marinera, voy a explayarme un poquito, ¿no? Don Jorge Villagorda, saludo para Radio Bahía, la ceremonia del día. Gracias, señor periodista.